Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del aumento de peso en la menopausia. Bueno, platiquemos de la menopausia para captar bien el sentido del programa, ¿no? Que es lo que tratamos de abordar. El aumento de peso. Y bueno, resaltar que es en esta etapa de la menopausia. Que es una etapa en la vida de la mujer. Marcada por el cese de las menstruaciones y, por lo tanto, pues, de la vida fértil. La menopausia ocurre, pues, a una edad media de unos 51 años. Y debido al aumento de la esperanza de vida de los últimos años, una mujer pasa muchos años después de ella, en la postmenopausia. Que bueno, muchos años pasa después de, una vez que cesó la vida fértil, pues, continúa viviendo. Pero, ya en otra etapa de más elevación espiritual. Más bella para muchas mujeres. Entonces, significa, ahora vamos al punto, ¿no? Que es importante que se cuide para evitar complicaciones que puedan surgir en esta etapa de vida. Después de la menopausia. Como es el aumento de la prevalencia de la obesidad. Exactamente. Hay una prevalencia de la obesidad después de la menopausia, en la postmenopausia. Y es que todos los estudios que hacen apuntan a que la menopausia es una etapa en la que se afavorece la ganancia de peso. O sea, hay un agravamiento por obesidad. En este sentido, pues, la persona se ve, luce más robusta, ¿no? De hecho, es cuando se encuentra la prevalencia de obesidad más elevada en su vida. Más en las mujeres que en los varones, ¿eh? Pero casi en todos los grupos de edad. Aumenta según avance esta etapa, ¿no? Se obtienen los valores máximos alrededor de los 60 años. O sea, va aumentando, va aumentando. Digamos que a los 51, pues, en promedio, ¿no? Es la etapa del cese de las menstruaciones y de la vida fértil. Bueno, pues, va aumentando la prevalencia de aumentar de peso, de subir, de engordar. Y lo máximo es a los 60 años. Entonces, según el estudio, una prevalencia de obesidad, 33.7%, se encontró en un grupo de mujeres entre los 55 y los 60 años. Es la etapa en la que más hay que cuidarse, sobre todo, ¿no? Bueno, en toda la posmenopausia, pero aquí es donde hay que intensificar los cuidados. Las causas de este problema, pues, son varias, ¿no? Por un lado, el déficit de estrógenos. O sea, no hay más estrógenos suficientes. Eso se produce por la llegada de la menopausia. Y por otro lado, pues, la edad, ¿no? Va avanzando. Y así en tratamiento, a veces, que la persona no utiliza ningún recurso, pues, le da para pasando, ¿no? Y hay un aumento de la ingesta calórica. O sea, la persona descuida su alimentación. O bien, la mantiene. Pero ya vemos que, si la mantiene, pues, más bien tiene que disminuir. Tiene que cambiar la calidad de sus productos alimenticios. Porque de lo contrario, con lo mismo. Y como ya no hace ejercicio, pues, entonces, no quema calorías. Simplemente las convierte en grasa y se van acumulando. O sea, no va acompañada esta etapa de un aumento de gasto energético. Más bien, hay una disminución. Por lo tanto, la menopausia no es la única causa de aumento de obesidad en mujeres desde los 50 años, vamos a decir. Pero sí es un factor muy importante. Como decíamos, la disminución de estrógeno de esta etapa hace que se vaya acumulando la grasa alrededor del abdomen. Así como en las zonas de la cadera y los muslos. Esto hace que, en torno a los 50 años, muchas mujeres engorden una buena cantidad de kilos, ¿eh? Claro, puntualizamos de nuevo, ¿no? El envejecimiento también hace que nuestro metabolismo se vaya ralentizando. ¿Sí? Esa es la palabra. Se hace lento. Se ralentiza. Por lo tanto, pues, comiendo lo mismo, vamos a engordar, ¿eh? En definitiva. Tenemos que cambiar. Vamos a ver cómo, ¿no? Pero definitivamente no podemos seguir con el mismo estilo de vida. Hay que modificarlo después de los 50. Si se puede antes, qué bien. Excelente. Ahora también hay otro factor. Ya vimos que es un factor para el aumento de peso, pues, la menopausia. Otro más, que comemos lo mismo. ¿Verdad? Pero también hay una pérdida de masa muscular. Normalmente disminuye con la edad. Cuando decimos que estamos perdiendo masa muscular, pues, no estamos mencionando de que porque está perdiendo el músculo los vamos a ver más delgados. No. Nos vemos igual o más más gruesos porque vamos sustituyendo si es que no tenemos cuidado el músculo por grasa. Porque este pues estilo de confundir a veces las cosas, pues, aquí no aplica. Tenemos que estar alertas. va a disminuir la masa muscular por la edad, ¿no? La grasa va aumentando entonces, va ocupando su sitio. La pérdida de masa muscular disminuye la velocidad a la cual nuestro cuerpo utiliza las calorías. o sea, menos músculo, pues, menos calorías quemamos. El músculo nos hace quemar mucha caloría, claro, con actividad. Esto hace que sea mucho más complicado mantener el peso. También el gasto energético basal disminuye casi linealmente con la edad porque tenemos una reducción de la actividad metabólica, pues, en este caso, del tejido magro. Entonces, si reducimos progresivamente la actividad física también, pues, aumenta nuestro peso. Si mantenemos la misma ingesta, por eso tenemos que cambiar el estilo. Definitivamente el estilo de vida tiene que sostener una modificación favorable. Y está en nosotros. Veamos la relación de los estrógenos con la obesidad. Para esto, habrá que platicar acerca de la leptina. La leptina es una proteína segregada en el tejido adiposo y que va informando al cerebro de la cantidad de reservas energéticas que tenemos. O sea, va regulando, las mantiene para que no aumentemos de golpe de peso. los estrógenos para igual grado de adiposidad las mujeres tienen niveles más elevados de leptina que los hombres. Podría ser una ventaja, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Los estrógenos intervienen en la regulación de esta hormona. es la que los estrógenos estimulan su secreción, pero ya en el gap de la menopausia pues ya no más estrógenos. Entonces, pues ya no hay que avisen, ya no hay que regule. y hasta proteína nos está segregando la leptina. Entonces, pues no hay un marcador que diga hasta aquí porque ese marcador precisamente es regulado a través de una hormona que se llama estrógeno y pues al no existir se queda sin comando. Por lo tanto, no nos avisa de las reservas energéticas y por lo tanto pues seguimos acumula y acumula. Bien, entonces, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Que la menopausia no es el único problema, sino que también los otros cambios. Los estrógenos también parecen intervenir en la regulación del apetito. O sea, también tienen ese trabajo, ¿no? De intervenir cuando estamos consumiendo demasiado, pues va regulando el apetito. Los estrógenos. Entonces, no llega la sensación de saciedad porque no hay más estrógenos. Entonces, pues nos seguimos de filo. Decimos, seguimos comiendo y comiendo, ¿no? También, hay otras causas, claro, que también hay que analizar porque cuando vamos a hacer nuestra fórmula herbal, pues no solamente vamos a utilizar plantas estrogénicas, ¿no? También en este caso, pues ya, como quedó claro el concepto, tenemos que utilizar plantas termogénicas. De una vez, ¿no? Plantas hipolipemiantes que son las que van a controlar el colesterol en sangre para que no se acumule? Porque, pues sí, se va acumulando todo, ¿no? Entonces, hay que eliminar, hay que trabajar haciendo una formulación. Hay otras causas, ¿no? Pero, generalmente, es un comportamiento alimentario y la actividad física que no se está realizando. Sobre esto hay que trabajar para que no llegue un aumento de peso tan exagerado. Entonces, pues, las mujeres que realizan poca actividad física, pues también tienen poca masa muscular. O sea, si de por sí vamos a perder masa muscular. Pero antes de eso, no se realizaban actividades físicas, no teníamos aumento de masa muscular por actividad física, pues la pérdida va a ser entonces más significativa, ¿no? Hay personas también que viven solas, ¿no? Entonces, su comportamiento alimentario, pues, es una tendencia a la desinhibición dietética, ¿no? o sea, no hay comentarios, no recibe opiniones y por lo tanto, pues come sin medida. Es propio, ¿no?, de esas personas que desarrollan obesidad después de la menopausia. se agrava. Entonces, también hay que ver, ¿no? Socializar es muy importante. En esta etapa es mucho más importante, ¿no?, para evadir, alejarse de enfermedades emocionales. Veamos otras causas también, hay que analizarlas. un primer embarazo muy tardío. Eso se ha detectado que es causa de subir mucho de peso. Cuando la persona, la mujercita, tarda hasta el último momento, ¿no?, ya para embarazarse, ¿no?, antes de dejar de ser fértil. Y entonces, pues, sí, esa persona tiene mucha tendencia a sumir mucho de peso. También cuando hay periodos de lactancia cortos. La persona tuvo que ir a trabajar, ¿no?, otras actividades. Quizá una enfermedad para no contagiar, pues, no va a amantar al bebé. Entonces, su lactancia fue corta. Dio poco pecho, vamos a decirlo así. dio poco pecho, entonces, realmente, va a haber tendencia a la obesidad. Es bueno, entonces, darle leche materna al bebé. Por lo menos seis meses, ¿eh? Esto va a beneficiar a la mamá bastante. Ya lo estamos viendo, ¿no?, constantemente. El gran beneficio que trae, desde luego, inconmensurable para el bebé, pero para la mamá también tiene bastante importancia. Ahora, también, cuando hay mucha ganancia de peso durante las gestaciones, cuando está embarazada, bueno, no es que se limite, ¿no?, pero también después, recuperar su peso una vez que alumbra, va a ser mucho más complicado. Así que, también, la persona que durante la gestación aumentó mucho de peso, va a tener esa tendencia más marcada de tener obesidad, de padecerla, más bien. Bueno, no solamente se produce un aumento de peso con la llegada de los 50 años, sino que también se producen variaciones en la distribución en el cuerpo. O sea, mayormente se va a acumular en la zona del abdomen, la barriga, ¿no?, que le llamamos. Es muy importante que analicemos las consecuencias, ¿eh?, porque a veces, pues, decimos, bueno, no busco nubia. No, no es eso. No se trata únicamente de la estética. Se trata de, pues, la salud, ¿no?, para tener longevidad, que es lo que buscamos, pero con salud. No tiene caso vivir muchos años, pero con dolencias o con postración para nada se desea. Con la obesidad, pues, ya tiene consecuencias muy graves para la salud. Por ejemplo, la amenaza de la diabetes tipo 2 se presenta más en esas personas. puede haber también un aumento de hipertensión arterial, acumulación de grasa en las venas, en las arterias. Eso ya implica un riesgo cardiovascular. Es lo mismo entre hombres y mujeres, ¿eh? Se iguala durante la menopausia. En este caso de la posmenopausia también. Esos son peligros que vamos a ir mencionando para que te tome más conciencia y desde luego la persona resuelva. Principalmente con antelación y si no, pues, durante la etapa mientras está cursando con obesidad hay que resolver. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo proteger nuestro organismo de que no aumente tanto de peso durante menopausia, posmenopausia principalmente porque pues es un factor la menopausia para la ganancia de peso y bueno, es estar pendiente, ¿no? Estar prevenido para hacer estilo de vida diferente, ¿no? Hacer los cambios porque a veces pues seguimos con lo mismo. Decimos pues siempre estado delgado o delgada en este caso de la menopausia mujer. Bueno, en el hombre es otro caso, ¿no? Hay andropausia. Pero bueno, no estamos platicando de eso, sin embargo, sí hay que considerar que después de los 50, sí es mejor antes, pero bueno, vamos a proteger nuestro organismo para que no tengamos consecuencias por un aumento de peso pues exagerado muchas de las veces, ¿no? Estábamos viendo las consecuencias de la obesidad para la salud. Ya mencionamos pues la tendencia a una diabetes, ¿no? A una hipertensión, a una dislipidemia, o sea, a una acumulación de colesterol. También pues esto nos conduce a entender que es un factor de riesgo cardiovascular, o sea, relacionado con el corazón y con la circulación sanguínea. Puede ser que la menopausia quirúrgica, o sea, cuando hay extirpación de partes del sistema reproductor femenino, esa llaman menopausia quirúrgica, que muchas veces fue necesario, o la menopausia temprana. Bueno, ese es un riesgo añadido, ¿verdad? Va a llegar a los 50, y esto ya lo tenía antes de los 50, entonces eso es un riesgo añadido, o sea, es más difícil. Y aquí implica pasar más tiempo sin la protección que los estrógenos aportan al corazón. O sea, en estas personas que tuvieron menopausia quirúrgica o menopausia temprana, la situación la situación de confrontar un riesgo cardiovascular es más marcada porque pasaron tiempos sin la protección de los estrógenos. claro, los estrógenos protegen al corazón por supuesto, o sea, no es recién y agradecí antes. La aparición del cáncer de mama también es un riesgo relativo de sufrir el cáncer de mama a la persona menopáusica. Se mantiene más alto en las mujeres con digamos un índice de mama corporal superior a los 25 durante la perimenopausia que es antes de y en la posmenopausia. O sea, por obesidad, no por tener sobrepeso. También así mismo es una consecuencia que haya mayor intensidad y frecuencia de los síntomas de la menopausia en mujeres obesas como sequedad vaginal unas cuantas vamos a mencionar una irritación una disuria también la disuria ¿no? La disuria significa pues que va a haber dolor al orinar esa es la disuria dolor al orinar puede deberse a distintas afecciones en el caso de las mujeres por infecciones de las vías urinarias es una causa muy frecuente de dolor al orinar en el caso de los hombres que también hay andropausia ¿no? en términos de la disuria pues esa inflamación de la uretra una razón o ciertas afecciones de la próstata también son causas frecuentes de dolor al orinar bueno hay más patologías ¿no? más enfermedades relacionadas con esta situación que estamos mencionando puede ser la atroces ¿no? aumento de alteraciones biliopancreáticas ¿no? para tener problemas con la vesícula con el hígado con el páncreas pues también se puede producir como consecuencia ¿no? y más ¿no? apneas del sueño esto es muy común ¿no? la persona no descansa porque se despierta continuamente porque deja de respirar a veces por veces instantes a veces un poquito más pero de todas maneras la persona sufre a veces de amnés del sueño se interrumpe constantemente su descanso su reposo y siempre andará cansada agotada ¿verdad? no activa al 100 sino más bien a letargada y con dificultad para terminar el día ¿qué hacer? ¿no? bueno las recomendaciones pues son las que siempre hacemos ¿no? hay que reducir la cantidad de calorías ingeridas si hay que comer frutas vegetales cereales integrales si vamos a comer carne que sea lo que llaman carne magra o sea sin grasa pescados mejor hay que limitar también el consumo de alcohol hay que evitar alimentos poco saludables las grasas mantecas cebos ¿no? grasas saturadas se llaman o intraprocesadas ¿no? las de anaquel azúcares también hay que evitar hay que aumentar la actividad física diaria para esta etapa también habrá que buscar aparte de andar en la caminadora en la bicicleta estática esos ejercicios suaves un poquito de entrenamiento de fuerza para ganar un poco de músculo porque están perdiendo ¿no? hay que quemar calorías de manera eficiente bueno pero hay plantas ¿no? excelentes plantas que nos van a favorecer bastante porque tienen las acciones terapéuticas que necesitamos entonces siempre buscamos plantas por doquier en este caso pues vamos a utilizar plantas marinas plantas que crecen en el mar algas como por ejemplo las algas garneri son muy importantes ¿no? en algunos países de personas delgadas sobre todo los asiáticos ¿no? japoneses chinos vietamitas coreanos bueno ellos son delgados porque su alimentación básicamente depende del mar de los productos del mar y aparte en su dieta diaria pues consumen algas de diferentes tipos entonces en nuestra dieta pues no acostumbramos consumir una sopa de algas marinas o un guisado ¿no? para nada hay que incluirlas en esta etapa es muy importante bueno si la persona le gusta cocinar la cocina asiática es muy favorable porque tiene elementos para mantenerse delgado bueno aquí vamos a utilizarlo como suplemento ¿no? mientras hacemos el cambio de nuestra cocina vamos mientras a utilizar algas pero en cápsulas ¿no? o en té al cocimiento para favorecer pues no estar tan elevado de peso y aparte pues paliar bien la menopausia ¿no? atenderla suavizar pues los síntomas que a veces se presentan bastante fuertes ¿no? bien está con nosotros Gregorio nos va a platicar más acerca de algas carneli para que otras aplicaciones como la vamos a utilizar y sobre todo qué beneficios vamos a obtener al utilizar algas carneli adelante Gregorio te escuchamos bienvenido hola qué tal muy buenos días de acuerdo maestro con la idea de incorporar algas marinas a nuestra dieta ya que tienen altas propiedades nutritivas tienen altas propiedades mineralizantes por ejemplo el alga carneli tiene potasio tiene calcio tiene magnesio tiene bastante calcio lo cual es muy efectivo para ayudar a que los huesos se fortalezcan a evitar que se debiliten hay personas que sufren de osteopenia hay personas que incluso ya han avanzado con este mal por decirlo de alguna manera y ya padecen de osteoporosis tienen fragilidad ósea quiere decir que sus huesos están muy debilitados muy frágiles y que además pues se puede presentar con reumatismo es decir con dolor hay a quien le duele la cadera la espalda baja hay personas que les duele incluso los tobillos las rodillas presentan este tipo de dolor y muchas veces también con inflamación y para eso pues es esencial que nosotros nos apoyemos con los nutrientes que el cuerpo necesita para poder fortalecer y desinflamar nuestras articulaciones y no solo eso sino que además de esos minerales también ayuda porque contiene silicio y contiene selenio el silicio por una parte ayuda a los cartílagos y ayuda a los ligamentos a fortalecerse y el selenio pues ejerce una actividad antioxidante apoya a las células a que se puedan regenerar y nos va a ayudar esto también a favorecer digamos cuando se presenta el envejecimiento prematuro poder apoyarnos con este nutriente que precisamente presenta esta acción antioxidante vitaminas y aminoácidos contienen abundancia el alga garneri tiene vitamina A tiene vitamina D vitamina C también vitaminas para el cerebro como la diamina y la vitamina B12 que también va a favorecer evitar los estados de debilidad como los anémicos también contiene antioxidantes muy importante el alga garneri contiene unos compuestos que llaman carotenoides en abundancia la luteína la cual pues se utiliza para fortalecer la vista para aquellas personas que tienen problemas o dificultad para ver de noche que le lastima la luz cuando les da directamente a los ojos tienen su visión muy debilitada muy disminuida entonces pueden utilizar también este nutriente que es la luteína que está en abundancia en el alga garneri proteínas las algas marinas pues realmente son una alternativa para aquellas personas que deseen mantener una dieta vegana o vegetariana personas que desean consumir suplementos alimenticios de origen vegetal que tienen esa preferencia es una excelente fuente de proteína el alga garneri llega a presentar hasta el 8% de su peso en proteína además de que contiene colágeno marino si este suplemento se ha puesto de moda quiere decir que nosotros no solamente podemos obtener colágeno que en sí es una proteína como normalmente ocurre de origen porcino o bovino es decir de origen animal hoy en día podemos obtener colágeno marino pero precisamente el de algas marinas cuya fuente principal es el alga garneri nos va a servir porque este colágeno es 100% vegetal y 100% asimilable para el cuerpo humano lo cual nos va a ayudar bastante a adquirir todas estas propiedades que tiene el colágeno por ejemplo para la belleza de la piel como antienvejecimiento también para el fortalecimiento de las uñas de su cabello usted puede consumir estas algas marinas algas pardas también se conoce así por su coloración son las algas garneri usted puede utilizar por todas sus propiedades por todos los nutrientes puede consumir esta alga marina que es muy beneficiosa para su salud también activa el metabolismo esto es muy importante porque es la manera en el que el cuerpo aprovecha ya sean las calorías o los carbohidratos para producir energía es necesario que haya esta actividad metabólica precisamente para evitar el acumulamiento de grasa hay personas que sufren de celulitis hay personas que sufren de piel de naranja estas grietas estos hoyuelos que aparecen en la piel pues también son depósitos de grasa que van acumulándose debajo de las capas de la piel y que el alga garneri por sus propiedades digamos hipolipemiantes quiere decir que disminuyen el contenido de grasa de la sangre y por sus propiedades que activan el metabolismo nos van a ayudar a deshacernos de esa molesta celulitis y de ese exceso de peso también al usted tomar alga garneri usted va a adquirir una propiedad de la planta que es absorbente quiere decir que al usted ingerirla tiene una propiedad que se denomina angelificante quiere decir que se produce una especie de gel por su fibra por su propiedad y entonces toda la grasa que usted está consumiendo incluso las calorías es decir alimentos chatarra o alimentos que están demasiado azucarados pues se van a digamos que se van a hacer más lento el proceso de digestión porque esta alga marina tiene propiedad absorber tal cual si fuera una esponja y entonces usted ya no va a absorber ese 100% de grasa o de caloría que está consumiendo y como consecuencia usted va a disminuir su peso corporal es importante destacar que se va a evacuar se va a evacuar de su cuerpo por lo cual es desintoxicante esta propiedad también nos va a ser muy útil para las personas que tienen gastritis ya que tiene la propiedad no solamente de absorber en el estómago la grasa y las calorías sino también el exceso de ácido gástrico por lo cual por ejemplo si usted sufre de una úlcera gástrica es decir se le inflama su estómago le arde le duele incluso puede usted presentar reflujo gastroesofágico usted puede tomar el alga garneri precisamente para que esta alga marina absorba ese exceso de ácido gástrico y entonces ese reflujo se disminuya en su defecto desaparezca y su estómago pueda sanar si puede haber una regeneración y esa úlcera pueda sanar con ayuda del alga garneri por sí mismo porque el cuerpo tiene esa capacidad de repararse a sí mismo solamente hay que darle ese apoyo también es muy útil para los que usted obtenga energía si usted se siente fatigada cansada debilitada de su mente hay personas que se le olvidan las cosas hay personas que carecen de esta energía vital el alga marina del garneri es excelente nos va a apoyar también para la disminución de colesterol de triglicéridos en personas con obesidad personas que tienen problemas cardiovasculares tenemos que aprovechar esta alga garneri que nos ofrece tantos beneficios incluso hay pacientes que refieren Rodrigo que se marean que hay aturdimiento mental que se debilitan que hay taquicardia que hay arritmia para todo esto pues es esencial que usted se suplemente correctamente con ayuda del alga garneri usted va a nutrirse y va a disminuir ese exceso de peso adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos puede usted utilizar las redes sociales para comunicarse con nosotros puede utilizar twitter arroba la voz que un bajo del ángel o facebook el ángel de tu salud México bien si usted necesita una fórmula pues nos ayuda bastante que nos envíe un correo electrónico a donde quiere recibirla para que de esta manera sea más pronto nuestra fórmula del día la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página ahí usted puede reenviar a un amigo un pariente un cercano la fórmula si es que no la tienen o bien puede usted consultar distintos padecimientos que ahí se va colocando la fórmula y por lo tanto ya hay bastantes o bien puede usted adquirir su fórmula la que necesite directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar hasta su casa sea para usted o para alguien más a cualquier parte de la república se puede enviar y no cuesta más no cuesta nada es sin costo bien nuestra página para que la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores bueno un patrocinador está en Puente de Alvarado centro de asesoría volaria en Puente de Alvarado bueno actualmente ha venido a México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado en el número 42 segundo piso despacho 204 con la tabacalera justo a un costado del museo de San Carlos a dos o tres calles del metro y del argumento Revolución anotamos el teléfono para informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 en Villa Nicolás Romero Estado de México tiene autorizada en calle Niños Héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes cerca de Ternes frente a los muebles rústicos en Villa Nicolás Romero Estado de México el teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en la villa tienda autorizada en la villa Ciudad de México calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica anotamos el teléfono para informes 55 15 49 00 61 55 15 49 00 61 tienden el pasaje catedral en la Ciudad de México en República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico Ciudad de México atrás de la catedral el teléfono lo anotamos para informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 en Chalco tienda autorizada en la avenida Cuauhtémoc número 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Chalco de Díaz Cobar Luis Estado de México anotamos el teléfono para informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco tienda autorizada de Nicolás Bravo 214 colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Bache a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Aucalpan en Aucalpan también tienda autorizada allá en el Estado de México en Aucalpan avenida Gustavo Vaz número 4A colonia centro a tres locales de la zapatería La Rivera allá en Aucalpan Estado de México anotamos el número telefónico para informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en Aucalpan Estado de México bien vamos al corte regresamos bien pues vamos a hacer la fórmula cuando hay obesidad la obesidad empeora los sofocos y otros síntomas de la menopausia las mujeres con sobrepeso o con obesidad pues tienen más riesgo de sufrir más intensamente algunos síntomas de la menopausia decíamos los sofocos sudoraciones nocturnas incluso dolores musculares mucho más que aquellas de peso saludable por lo tanto es bueno atender porque los síntomas de la menopausia de por sí son muy molestos pero lo pueden ser aún más si la mujer presenta sobrepeso u obesidad y hay muchos estudios ¿no? entonces concretamente pues vamos a atenuar sofocos sudoraciones nocturnas mialgias eso son los dolores musculares artralgias también o sea las molestias articulares problemas de la vejiga infecciones y que ardor dolor orinar porque pues es cuando empeoran los síntomas cuando la persona pues tiene sobrepeso en esta etapa posmenopáusica o menopáusica posmenopáusica incluso hasta perimenopáusica o sea antes de bueno vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente vamos anotando las plantas meridoto pericón toronjiles granadilla blanca pimienta de bejuco garneri alga garneri nuevamente meridoto pericón toronjiles granadilla blanca pimienta de bejuco algas garneri mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de rebol hay que tomar antes de cada alimento diariamente antes de cada alimento no tiene efectos acumulativos suplementos que vamos a ocupar germen de trigo con vitamina E trebol rojo damiana de california con citrulina lactobacilos acidófilos bueno menciono otra vez germen de trigo con vitamina E trebol rojo damiana de california con citrulina lactobacilos acidófilos de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento antes de cada alimento bien suplemento adicional que puede tomar independientemente o bien con la formulación para cuatribar con ella es elixir de calanchoe elixir de calanchoe la clave 1803 para fortalecer el sistema inmune sistema reproductor desde luego regular hormonalmente o sea es para proteger definitivamente en esta etapa de vida es muy bueno tomar este elixir de calanchoe se toma un vasito dosificador a levantarse y antes de acostarse uno diario bueno serían dos uno en la mañana uno en la noche antes de acostarse serían dos veces al día y esto es diariamente esa es la formulación ya completa ahora bien vamos a atender llamadas telefónicas vamos a hacer fórmulas iniciamos buenos días con quien hablo hola doctor muy buenos días buenos días a tus órdenes bueno adelante Liliana tengo 51 años peso 80 kilos y miro unos 56 bueno a tus órdenes adelante te escucho doctor ante todo muchísimas gracias y recibo muchas bendiciones de mi parte que amable que gentiles que usted ha dado de fórmulas generales con los que he tenido muchísimo éxito uno que me ayudó a sentirme muy bien fue el de contra la cándida sí y este créame que yo ya sentía que me estaba muriendo y y me hice el de la cándida y me ha ayudado mucho a sentirme con más energía con más vigor y más más despierta más más alerta ahí estuve tomando también el diente del león sí que también este me ha ayudado un poco a la circulación porque un poco porque tengo muchos problemas de circulación ya es muy fuerte pero yo siento que me ha ayudado vamos a hacer una fórmula entonces para ti en la fórmula que usted me haga favor de darme por favor agrégueme un elixir sí también le doy mi quinto más por favor sí adelante me tiembla mucho el mesencefalo me siento que me truena así como si fueran unas tablas que crujen y me tiembla el cerebro a raíz de que eso empezó con que me empezó a doler mucho el cerebelo he tenido muchos dolores del cerebelo y a raíz de esos dolores del cerebelo me empezó a disminuir mucho la vista sí con mucho dolor de ojos aunque no tengo glaucoma ni presiones ocular sí cabe destacar que no tengo diabetes doctor no soy ni diabética ni hipertensa gracias a Dios sin embargo mis niveles de insulina en sangre en ayunas salen muy elevados sí el de glucosa sale regularmente en 100 así la he tenido por muchos años sí pero el de insulina en sangre me sale ya rebasó el nivel máximo permitido no recuerdo ahorita el dato sí no importa la hemoglobina glicolizada también me sale normal pero le digo bueno eso es uno de mis problemas otro me hicieron un estudio que meten en la camarita sí en el cual me dicen que tengo los intestinos mucho muy atascados de adherencias tóxicas sí entonces yo pues yo me imagino que también si me ayuda usted mucho a combatir esas adherencias me van a caer mejor los demás tratamientos que me siga yo con usted doctor porque yo el terno lo suelto la verdad qué amable qué gentil entonces es el mesencefalo la circulación que bueno los tobillos se me están ennegreciendo tengo mucho dolor en pantorrilla sí y me ha dolido el vaso sí debido a estos síntomas que siento doctor la verdad me da miedo vacunarme contra el COVID porque alguna reacción que pudiera tener de acuerdo a mis síntomas entonces sí me gustaría mejorar las condiciones entonces vamos a mejorar toda esta situación vamos a hacer nuestra fórmula para que pues haya una limpieza intestinal básicamente verdad de esta manera vamos a salir adelante muy pronto bueno pues hagamos la fórmula entonces aquí voy a necesitar te zapoteco definitivamente entonces pues lo adelanto ya lo pongo aquí en mi formulación como planta planta es que la llamamos nosotros bueno entonces utilizamos checaí también utilizamos tormentilla cenizos de monterrey grindelia claro que sí lo agregamos palotaray ahora sí ya tengo todo utilizamos entonces te zapoteco checaí tormentilla cenizos de monterrey grindelia palotaray mezclamos con las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno vamos a utilizar ahora nuestras cápsulas verdad de apoyo utilizamos espirulina cayena con lecitina cayena con lecitina té verde ajo con vitamina E fue entonces lo siguiente espirulina cayena con lecitina té verde ajo con vitamina E de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ah el paciente pidió un elixir bueno pues entonces vamos a sugerirle un elixir para que se sienta bastante bien para ella sería muy importante utilizar el elixir que lleva shiitake maitake y linsi tres hongos fabulosos shiitake maitake y linsi la clave es 18-12 18-12 elixir pues se toma igual vasito dosificador en la mañana levantarse y antes de acostarse nuevamente también vasito dosificador diariamente me dio gusto atenderte bien pues vimos ¿no? que en esta etapa de la menopausia a manera de recordatorio pues habrá que cuidarse más porque pues algunas hormonas que ya no fluyen que eran muy importantes que desde luego regulaban el peso pues ya no entonces ahora tiene que ser una dieta pues que no engorde una dieta sana saludable a base de frutas verduras hortalizas bueno todo lo vegetal sus semillas también importante porque de esta manera las frutas aparte pues se antojan ¿no? aparte es una comida rica lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados a elaborarla pero hay buenos platillos excelentes buen momento para aprender ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias vuestro hasta la próxima me despido con una frase de Aarón de Zmoca la única libertad que realmente tienes es tu mente por lo tanto úsala hasta luego que esté muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud